Se está destapando todo el pasado del actual novio de Ninel Conde. Larry Ramos cuenta con muchas polémicas y actualmente él se está ganando todos los titulares. Y es que no solamente salió a relucir la noticia de que Larry es exnovio también de Frida Sofía, sino que también está siendo demandado por fraude. Quédate en este video porque vamos a platicar de todos los detalles. ¿Acaso Alejandra Guzmán también está involucrada en alguna demanda contra Larry? No te lo puedes perder, a pesar de que Ninel Conde no ha destapado formalmente el nombre de Larry. Ya todos sabemos que el novio se llama Larry Ramos. Resulta que este hombre no solamente es expareja de Frida Sofía. Déjame te platico que salieron unos documentos a relucir, en los cuales se ve que Larry contrajo matrimonio en Miami el 5 de octubre del 2011. Pero bueno, un matrimonio no tiene nada de malo. Aquí lo sorprendente es que su ex esposa llamada Kelly Solano le pidió el divorcio, el cual se llegó a oficializar en mayo del 2015. Pero precisamente en estas fechas, otro documento dice que a Larry le embargaron un Mercedes Benz, por falta de pago. Por lo cual los acreedores lo tuvieron que subastar para recuperar el dinero que habían perdido. El programa Suelta la Sopa también encontró que Larry en Miami tiene registradas varias empresas, las cuales se dedican a la inversión en el mercado de materias primas. Los archivos de la corte también demuestran que Larry está enfrentando varias demandas por incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito. O sea, no lo están demandando por cosas tan sencillitas, ¿eh? Estas demandas ya van a otro nivel. La empresa llamada Fastway Services demandó a Larry a finales del 2019, hace muy poco, alegando que le dieron 2.200.000 dólares y cuando le pidieron que reembolsara esta inversión. De acuerdo con el contrato, este no les devolvió ni un centavo. Incluso déjame te platico que tuvo el atrevimiento de darles un cheque sin fondos. Esto para hacerles creer que supuestamente les estaba pagando. Larry también está enfrentando otra demanda por parte de la empresa, llamada Mateo Investments, en la cual se alega que le entregaron una suma de 100.000 dólares. En esta demanda pasó exactamente lo mismo. Larry giró varios cheques sin fondos. Pero aquí la cosa es que los intereses fueron aumentando hasta que llegaron a la cifra de más de 350.000 dólares. Por si ya con estas dos demandas no fuera suficiente, se encontró una tercera. En esta se puede notar que es un grupo de inversionistas. Pero aquí viene lo increíble. Entre ellos se encuentra el nombre de Alejandra Guzmán. Esta demanda alega que entre el 2018 y el 2019, Larry los convenció de transferirle millones de dólares a sus empresas, con el fin claro de invertir. Y es que cuando te digo que son millones de dólares, déjame decirte que son millones de dólares. Al parecer algunos eran los ahorros que tenían de toda la vida. En esta demanda dicen que Larry no les ha regresado nada del dinero, asegurando que él ya hasta usó esos fondos, con motivos que no fueron autorizados. Después de esto podemos decir que Larry Ramos está metido en tantos problemas en Miami, que simple y sencillamente nos surge una gran pregunta. ¿Acaso se metió con Inel Conde para pedirle dinero y arreglar todos estos embrollos? Y es que por primera vez en todo este tiempo, el famoso Larry Ramos habló directamente con un medio de comunicación. Él se comunicó a través de un WhatsApp con Lucho Borrego. Y este afirma que supuestamente Larry le ha contado a Ninel todos los problemas que tiene. Lucho Borrego hizo énfasis en que él y Larry tienen varios amigos en común, y ellos le han dicho que Larry es un genio para las finanzas, asegurando que de hecho es una persona muy introvertida, y que le aflora la lengua nada más cuando está hablando de sus negocios. En plena transmisión en vivo, supuestamente y por gran casualidad, a Lucho Borrego en ese instante le llegó un mensaje de Larry, el cual decía que las demandas que salieron a la luz, las cuales te mencioné al inicio de este video, ya habían sido negociadas y que habían sido culpa de un tercero. En este mensaje Larry trató de defenderse diciendo que él también demandó, pero que existe una cláusula de confidencialidad, y que si él la rompe, pueden perjudicarlo. Más porque todo esto está saliendo a la luz pública. Y aprovechando esto también quiso defenderse diciendo que es una persona honesta y recta. Aquí una de las cosas que definitivamente tenemos que decir, es que si de por sí Ninel Conde ya traía muchísimos problemas, y conflictos con su expareja Giovanni Medina, ustedes creen que después de que salieron estos documentos de Larry, él no puede agarrarse de ahí y decir, perfectamente tenemos el gran ejemplo, de las personas con las cuales Ninel se rodea, mi hijo no puede estar con ella. Si Giovanni Medina quiere, se agarra de ahí. Y como estos documentos ya están a la mano de cualquier persona, definitivamente los puede usar en su contra. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que definitivamente Larry se haya juntado con Ninel, para que ella le pueda prestar dinero y pagar todo lo que debe? ¿O probablemente sí están enamorados? ¿Crees que en algún momento Ninel Conde salga a defender a su novio? ¿O se va a quedar calladita? Principalmente por todo el conflicto que trae con su ex Giovanni Medina. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.